Andrea Legarreta publicó un mensaje que también pues hizo pues generó mucho ruido en redes sociales no porque pues había gente que está a favor o gente que está en contra dicen he leído tantos comentarios en torno a la sentencia de Pablo que si el otro señor inició y provocó esto por haber sido el primero en bajarse furioso o golpear la ventanilla del coche donde viajaba Pablo con su familia comenzó el extenso escrito que Legarreta dio a conocer en su cuenta de Instagram que el cuñado de Pablo y él no debieron bajarse y reaccionar a la agresión en fin alguna vez lo dije y lo repito seres humanos sin maldad ni la intención de un resultado fatal movidos por el enojo y no por la razón y siguió un conjunto de decisiones por impulso que cambiaron por completo la vida de dos familias que no merecían esto no conocía al señor que falleció pero el que haya tenido un mal día una decisión incorrecta o agresiva no lo hace una mala persona advirtió conozco a Pablo hace muchos años y puedo decir que el que tomar una decisión impulsiva no lo convierte en una mala persona Pablo sin duda es un buen ser humano buen hombre trabajador buen padre buen esposo dulce divertido buen compañero es un ser humano tan humano e imperfecto como la mayoría de nosotros que actuó por impulso y jamás hubiera deseado un resultado así ninguno merecía este resultado ojalá en Televisa todos piensen igual que Andrea porque cuando salga Pablito pues va a tener trabajo asegurado en las telenovelas mira este proceso legal lo va a terminar cuando él cumpla 50 años falta mucho tiempo para llegar ahí y yo no sé emocionalmente qué tan devastador será este proceso de 13 años que le falta por vivir no sabemos exactamente si le van a contar los años que llevaba también ya en arraigo no a lo mejor si en la segunda condena a lo mejor ahí se le va a contar esa parte no lo sabemos lo que sí es que en esas últimas imágenes que tenemos de él en el juicio se pudo ver y lo han reportado varios medios de comunicación sufrir alopecia quiere decir que este proceso ha sido tan estresante que ha empezado a perder el cabello y hay unas imágenes que todo mundo vio y que empezaron a hacerse diferentes notas por todos lados porque pues sí físicamente se ve que hay un cambio se ve que está muy afectado no y bueno pues según hablaban pues es normal por el proceso el proceso tan traumático que ha llevado desde el principio no desde el hecho de saber que una persona y lo dijo la juez Pablo Lail tendrá que cargar el resto de su vida no 13 años sino el resto de su vida con la con el pensamiento de que mató a una persona se lo dijo la juez toda la vida llevará eso cargando y aparte fue condenado este fue encontrado culpable lo cual lo hace un asesino exacto entonces esa etiqueta pues tampoco se la va a poder quitar bueno hola chicos qué bueno que hubo programa dice Miriam Avilés hola Miriam saluditos cómo estás gracias por acompañarnos y la encuesta dice bueno la encuesta del potrillo no ya pasamos atrás al potrillo ya van de más de 1400 votos qué opinas de ver Alejandro Fernández borracho el muy mal 46% está bien dice el 7% y necesita ayuda el 47% bueno dice quién es el rey del despecho princesita Darío Gómez el rey del despecho estaría cumpliendo 72 años intérprete original aunque de nadie es eterno en el mundo la que cantaba don Antonio Aguilar no Monce Cortés dice el éxito porque YouTube ya no avisa de tus en vivos no los no no avisó hoy o qué pasó a mí sí me llegó la notificación pero no sé pues a todo mundo no Alejandro Fernández ya está casi llegando no es cierto Fabiola todavía le falta va empezando como a los 50 años Alejandro no es un eh dice Abdel no es un bueno no entendí eh qué más hoy estamos en lunch y los estamos mirando aunque mi esposo Pollo no quiera dice Liliana sí y tú dile al esposo Pollo que 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 no moleste que nos deje ver a nosotros transmitir y a ti ver el espíritu de Ninón Sevilla dice Abdel no ya pararon los golpes que se oían hace ratito nunca supimos a lo mejor es el departamento de abajo Queen dice la verdad le salió barato a Pablo Lyle no pues es que ese es un debate no ese es un debate pero finalmente no somos jueces ni estamos preparados para los para hacerlo no porque mucha gente dice no pues que fue poquito pero pues no sabemos no no sabemos lo que en lo que se basaron no槻edadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad